Estamos para compartir un sencillo acto, pero que nos alegra a la comunidad educativa del Instituto Juan XXIII y a toda la comunidad diocesana. Lo que vamos a hacer es la firma de la escritura por un terreno con un edificio que está en las adyacencias del actual edificio de Juan XXIII, lo que implica una ampliación del mismo. Ese edificio está ubicado en Ley 1420 y Moreno, es decir, en la misma esquina del lado sur. Así que el orden que vamos a seguir también es muy sencillo. El doctor Luciano Boaglio, escribano, nos va a decir unas palabras del acto notarial, explicar el acto notarial que hacemos. Están presentes también algunos de quienes han tenido esta cortesía de ofrecernos y aceptar nuestro pedido de comprar el lugar. No tenían intenciones de hacerlo, pero tratándose del instituto lo pensaron y lo hicieron, así que también lo valoramos. Y también nos acompaña la representante legal y la directora de Juan XXIII, que hoy cumple años también, así que al final después le vamos a celebrar. Entonces vamos a hacer el trámite y bueno, después liberamos al escribano, si tiene otras actividades, y nos quedamos nosotros por si la prensa, a quien desde ya agradezco por la masiva presencia en esta mañana, algunos estudiaron hace un rato, para difundir esta buena noticia. Si ellos o ellas quieren hacernos alguna consulta, y también si alguien de la familia del Juan XXIII, porque sé que están profesores, directivos históricos, y también parte del centro de estudiantes de ese lugar.